Ahora, empecemos Quizá el grass es un error Porque ya, pero saya no va a venirme a hacer side Vale, cartus top Prioridad, gritarle la runa De primer golpe Y diría que pusearle Muy bestia, también puedo El problema es que Karim me puede atropellar Y también, truquito contra cartus No os pongáis en la oleada Que tenga que decidir, gente Si te pega a ti, no le pega la oleada Con lo cual, puseas más rápido que él No me hace gracia eso Vale No me convence esto Pero bueno, vamos a hacer el demoler y ya está He quedado sin mana Eso es bueno para mí Esto es malísimo Acabo de trolear aquí muy vasto Voy a pusear esto y me voy a pirar a base Vale, Karim está abajo Me puedo quedar Evidentemente ahora No puedo hacer mucho Al darle la E No es que tenga excesivo daño Pero bueno Mejor eso que nada, ¿no? No tiene mucho mana Me podría arriesgar y tirar una plaquita No debo hacer eso Viene wave de Connor Que es la wave perfecta para vackearse aquí Y me llega perfecto para Espadita y cristal de vida También me puedo hacer un Balmortius, ¿eh? Porque son dos APs Y los que van a jugar side van a ser dos APs Pero bueno, no me lo voy a hacer Ya sabéis que el Balmortius Desde que lo cambiaron Y ya no da omnis opción Cuando salta el escudo, ¿no? Lo veo una Maravillosa opción, la verdad Me preocupa que al nivel 6 Empieza a fedear el cartus Eso me preocupa y bastante ¿Tenía blue o algo? Vale Mejor la primera parte del rostro No, no necesito nada por ahora Ok Que me meta el trade que quiera Me sorprende que no se haya hecho lágrima La verdad Vale Perfecto Quiero subir al nivel 6 Y quiero tenerlo bajo torreta Al fin y al cabo Es lo mejor que puedo hacer Aquí tengo que jugar agro Y ya está Es la partida que me ha tocado Si me muero no pasa nada Ok Voy a tepear creo ahora Si, yo me voy a tepear ahora O me voy Volvo andando Bacteriofago es una buena opción Cartus en early Le podemos vacilar como queramos Espero que no muera nadie Por favor Putada 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 Para mi eso Pero bueno Es worth it igualmente Como va mi mid laner Yo voy a seguir consiguiendo Ekarim está abajo Como que lo van a pillar A un Ekarim Otra plaquita Empiezo a quitar mucho ¿Eh? Ok Pensé que iba a caminar por ahí Uf Le empezamos a sacar Bastante farmeo Creo que tengo que Focusear a Ekarim Cuando me gankeen Si es que me gankeen Evidentemente esta wave La vamos a pusear Está muy close esto No me ha gustado nada Me puedo morir aquí Si venía Ekarim Quizá me moría Y esto Esta play no me gusta nada Porque yo no puedo mover Pero bueno Tenemos ya esto Que es lo que nos importa Y ahora me voy a hacer guantelete Voy a comprar esto ¿Por qué me voy a hacer guantelete Si voy contra P? ¿Por qué no quiero que se me escape El El cartus? Quizá me hago mercs Pero el guantelete Tiene que caer Si o si Podría hacerme Si no ahora Pues cuchilla negra O algo de eso Pero no tiene pinta De que Ekarim Va a llegar algo tanque ¿Por qué me da Que Twitch Se va a morir por cartus? Acabas de dolear Mi Twitch Lo habéis visto ¿no? Todavía es echarle La culpa a alguien De su play De mierda Ahora voy a ir a por él No asistencias Para cartus Se ha matado Me da igual que se mate O sea No voy a perder Parmeo De hecho ahora Se va a caer Tu torreta Vale Perfecto Vamos Vamos bien Lo que pasa es que Este hombre No me pelea Tío Quiero que me pelee Perfecto El Twitch Se ha sido un poco Flamer Como vuelva Como vuelva a flamear Le vamos a reportar Oye Esta torreta es para mi Me la regalan Joder Lo que le han hecho Al cartus Esto Otra TP Puedo seguir aquí Creo Me gusta que ahora Oiga esa frase Y la hoy La verdad Bueno DBA Oscilas Cuidado con la R de cartus Joder Me gustaría ir a botlane No te mata Ya Pero si me persigue Me mete exhaust o algo Si que me mata Eso es lo que me da miedo Tienes la MR Del rombe casco No me preocupa la R Como he dicho Me preocupa que me empezara A perseguir Y todo eso Este ítem Está muy bien Pero bueno No me hace daño La Saiya No entiendo Por qué tengo aquí Este hombre Pero bueno Esto es terrible Tío O sea ¿Puedo por favor Quedarme solo Que me rompe cascos Por favor Por favor No me hace daño No me hace daño Por favor No me hace daño 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Unsalo! He fallado la E, pero bueno, flash E. ¡La E, Karim! Esto es mío, ¿eh? Y esto es el triángulo de la muerte. Bueno, ahora es el cuadrado de la muerte aquí. Metí a las cuatro torretas yo, tío. ¡La build de Kartus! ¡Hemos hecho que el Kartus se tilte! ¡Ahhh! ¡Vamos a ti, te! ¡Hajajaj! ¡Ahhh! ¡Buen provechito! Esta partida me ha dado años de vida, ¿eh? ¿Cómo espera que Ikarim le gankee, tío? Es que me hacía una doble Y además es que cuando me he quedado aquí a poca vida Es porque he visto a Ikarim abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están todos discutiendo, la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!